A continuación, en sus marcas, un espacio en el que podrás conocer todo lo que hay detrás de las marcas. Relaciones públicas, engagement, imagen, identidad, reputación. En sus marcas, con Cecilia Erbas. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa En sus marcas. En este, nuestro primer programa, conversaremos sobre las marcas educativas, especialmente el de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y además tendremos invitados especiales. Los procesos básicos de las instituciones educativas son captar estudiantes y fidelizar a sus alumnos, y esto se logra a través de un proyecto educativo serio y comprobado. Y con esa base, se construye una marca fuerte que marque la diferencia entre los competidores, destacando su valor. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con 61 años de vida institucional, ha contado con varios símbolos que han marcado su historia. En este primer bloque, nos acompaña el Dr. Walter Mera Ortiz, rector de nuestra universidad, y con quien conversaremos sobre este tema. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a conversar un poco sobre estos temas. Por favor, indíquenos también cómo ha evolucionado, o cómo han evolucionado, los diferentes símbolos que la universidad ha tenido en su historia. Buenos días, Cecilia, y gracias por la invitación. Bueno, nuestra historia nos dice que la institución, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, nació en el año 1962, y los fundadores decidieron tomar como su logo, logotipo, la Cruz de Santiago. Ok. Santiago es el santo patrón principal de España, es el santo patrón de la ciudad de Guayaquil. Muchas ciudades de América del Sur y de América en general, cuando los españoles vinieron a fundarlas, les ponían el nombre de un santo, Santiago de Guayaquil, Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago de Cali, etc. Entonces, con muy buena razón, pusieron a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es importante mencionar que nuestra universidad no es Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, sino Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de la ciudad. Y con ese motivo, el principal ícono de la universidad nació con la Cruz de Santiago, como te digo, en el año 62. Pero luego, con el transcurso del tiempo, en los años 70, evolucionó este logo, y se redujo la parte inferior de la Cruz de Santiago y quedó solamente en la parte superior, que es parecido a algo como una flor de lisa, con una parte redonda, donde decía Universidad Católica de Santiago de Guayaquil alrededor. Eso se mantuvo hasta los años 90, en que evoluciona, y se pide a un conocido diseñador, que es Peter Mussel, que haga un diseño moderno del logo de la universidad. Y ahí nace el logo que actualmente tenemos. Esa es la historia de los logos de la universidad. Pero, como marca, no solamente existe el logo. Como marca, también existe un estandarte y la bandera de la universidad, que tiene los colores blanco y amarillo, que son los colores papales. Claro, es una universidad católica. Muchas veces la gente confunde las universidades, las pontificias con la católica. Bueno, a partir del año 2021, usted gana las elecciones, se convierte en la máxima autoridad de nuestra universidad. Sabemos que han habido ciertos cambios, se ha refrescado la marca. ¿Qué es lo que ha motivado estos cambios? La motivación es que habían pasado 30 años, de los años 90 hasta acá, sin que la marca como logotipo haya evolucionado. Entonces, nosotros quisimos darle una concepción de que se respete la historia, pero dar un concepto de innovación. La innovación que hemos dado con nuestra impronta de este rectorado. En esa innovación, contratamos una empresa en que nos rediseñó y nos dice, miren, los jóvenes ahora tienen colores más fuertes, colores más sutiles, más vivos. Entonces, conservamos el concho de vino, que es nuestra identidad, pero le dimos otro tono. Y lo mismo en la tipografía, o sea, en la tipo de letras, unas letras más modernas. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que nosotros respetamos nuestra historia, nuestros logros, pero al mismo tiempo queremos evolucionar, queremos ir adelante, porque el tiempo, los tiempos modernos son muy cambiantes. Son cambiantes. Y nosotros somos una institución, respetamos nuestra historia, respetamos nuestros logros, pero queremos decirles a los jóvenes que estamos para aquí, por ellos y para ellos. Ok. ¿Y cuál es su visión de lo que debería ser esa marca? ¿Cómo ve usted a futuro de las, cuáles deberían ser las características de la marca de la universidad? Bueno, como lo hemos dicho nosotros, las autoridades, nuestro deseo es de que los jóvenes, cuando vean un logo que significa Universidad Católica, vean que es una institución que está modernizándose, es una institución que va hacia adelante. Queremos darle a nuestros jóvenes la mejor educación, los mejores programas académicos, con formas de enseñanza innovadoras, y también queremos decirles que tenemos una fuerte conexión con la comunidad. Es parte de nuestra impronta, nosotros decimos que en nuestra misión formamos profesionales socialmente responsables. Es decir, que nuestro deber como Universidad Católica es tratar de solucionar los problemas de la comunidad, no solamente formar nuestros jóvenes, y que nosotros tenemos una gran impronta de haber formado líderes en este país. Hemos tenido presidentes, alcaldes, prefectos, líderes empresariales de todo, y ese es nuestro deseo, mejorar, innovar e ir hacia adelante con nuestros jóvenes, porque para ellos estamos aquí, para las futuras generaciones. Y esa es una de las características también de la universidad. La universidad, más allá de su excelencia académica, de todas sus bases y de este reconocimiento que tiene de la sociedad, siempre el tema social ha sido muy importante. Y bueno, recordando las palabras del doctor Mera, que nos dice que respetando la historia se está innovando en la marca de la universidad. ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo bloque, en el que contamos con la presencia de Belén Ampuero, directora de comunicación y marketing de la UCSG. Bienvenida, Belén, a nuestro programa. Hola, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Belén, cuéntanos un poco, comunicacionalmente hablando, ¿por qué era importante o por qué era el momento de refrescar la marca? Estuvimos antes conversando con el rector, que nos comentaba que se respetaba la tradición, pero debían tener una innovación. Cuéntanos tú un poco por qué. Correcto. Bueno, más o menos el año pasado, un año más, digamos, se hizo un análisis donde estábamos viendo como estas oportunidades de mejora que podíamos ver en la universidad. Una de esas fue el manejo de imagen, el acercamiento hacia nuestro target principal, que son los jóvenes. Sabemos que la oferta principal por volumen de la universidad son los chicos bachilleres, los que recién se graduaron de colegio. Entonces, pudimos darnos cuenta que quizás la marca y lo que estaba reflejando no se acercaba tanto a ellos. Si bien es cierto, era una marca muy tradicional, que ya tenía en esa época 58 años de trayectoria, por lo mismo se podía percibir como una marca muy antigua, muy vieja, que no hacía clic con los jóvenes, que era lo que nos interesaba. Con los intereses, tal vez, en ese momento. Exacto, con los intereses, con toda esta era digital que se está viviendo, con todas las innovaciones. Entonces, una de las principales estrategias fue esto, ¿no? No perder esta tradición, porque obviamente es uno de los principales valores que tiene la marca, pero sí darle como un pequeño refresh para que somos tradicionales, tenemos tantos años de trayectoria, pero también podemos ser cercanos a ti, que eres joven, que quieres estudiar una carrera, que te acabas de graduar del colegio. Ok, ¿y cuáles fueron esos pasos? ¿Cuáles fueron los pasos que siguieron ustedes para hacer ese refrescamiento? Bueno, primero que todo, obviamente, una investigación, una investigación de mercado, conversar con los jóvenes, hacer también benchmarking con otras marcas de universidades, cómo estaban hablando, cuál era el tono. Hicimos un análisis interno de cómo se manejaban los artes actualmente, y ahí nos dimos cuenta que sí faltaba como una línea completa en la cual podamos seguir, ¿no? Había muchos colores que se utilizaban, muchas tipografías, entonces sí decidimos que era momento de unificar todo, refrescar el manual de marca, volverlo a socializar, ¿no? Entonces, a partir de la investigación y de los resultados, planteamos opciones y la mejor estrategia fue como mantener el isotipo, que sabemos que es algo muy característico, pero sí hacer un refresh en el tono que se manejaba y en la tipografía del logo. ¿Estamos hablando del tono de los colores o también estamos hablando del tono comunicacional que se usaba? Ambos, del tono de los colores. Antes se utilizaba un conchuevino, digamos, más oscuro. Nos fuimos por un tono un poquito, un pantón un poco más claro, y la tipografía también se eliminaron las erifas, que son estas rayitas que tienen muchas tipografías, para hacerlo más fresco, más dinámico, más lineal. Y en cuanto al tono de comunicación también, quisimos hacerlo más cercano, a veces éramos demasiado formales, por lo tanto quisimos tener un tono mucho más cercano a los jóvenes, a esta época más moderna. Ok, perfecto. ¿Y cuáles eran los elementos diferenciadores de la marca con los que primero empezaron? Ya nos comentaste y también el rector nos comentó que se acepta esta tradición, estamos orgullosos de esta tradición, pero ¿cuáles eran los elementos adicionales? Como nos decías un poco, no vemos ahí en pantalla que se están viendo el tema de los colores, de la gráfica. Bueno, ¿cuáles eran los elementos diferenciadores de esta marca UCSG? Bueno, nosotros, como bien dices, queríamos mantener esta tradición, los 60, 61 años ahora que tenemos de experiencia, pero también queríamos reflejar lo que ha generado la universidad, estos nuevos líderes, estos líderes que por trayectoria los han generado, que han movido la sociedad, no solo aquí en Guayaquil, sino el país, incluso internacionalmente, son muchos actores relevantes que han salido de la universidad, y que a partir de ese legado se pueden formar nuevos líderes. Entonces, incluso de ahí de la mano iba nuestro eslogan de nuevas historias, nuevos líderes, porque seguimos creando, formando y haciendo estos líderes que también le han hecho al país. Ok, Belén, entonces con esto de aquí ya cerramos este segundo bloque. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales y también en el canal UCSG. Respetar el legado, pero innovar para las nuevas generaciones. Esto es lo que nos han comentado las dos personas que han estado con nosotros. Belén sigue en este tercer bloque con nosotros, y vamos a revisar un poco cuáles fueron, o a detallar más, cuáles fueron los principales cambios que se realizaron en el logo de la Universidad Católica. Bueno, ahí podemos ver en pantalla un poco el tema de los colores. Belén, ¿nos puedes explicar un poco sobre esto? Sí, bueno, como te comentaba, utilizamos un pantón distinto al que se venía utilizando, un pantón un poco más claro, y se incorporaron otros tonos que antes no se empleaban mucho. Antes digamos que los colores principales eran un concho de vino bastante fuerte y un amarillo bastante intenso. Entonces, con la idea de hacerlo mucho más minimalista, mucho más sutil, se empezó a utilizar este color concho de vino más claro, y aparte se hicieron aplicaciones del logo con un beige, con un, digamos, un blanco hueso, por así decirlo, y también en negro cuando sea necesario. Pero se eliminaron esos otros dos colores que eran como muy intensos y muy fuertes, y que, digamos, no nos permitía jugar tanto en cromática cuando se hacían artes, diseños, para las diferentes aplicaciones que se necesitan. Por supuesto. Y ahora, también conversábamos que se hizo algunos cambios en el isotipo, no, el isotipo lo dejamos, pero veíamos que se habían cambiado, por ejemplo, el texto para no usar serifas, para supongo también quitarle un poco este tema antiguo para que se vea más moderno. También lo podíamos revisar, cuéntanos un poco sobre por qué. Sí, se decidió eliminar las serifas de la tipografía y empezar a utilizar letras mucho más sencillas, open source, tenemos incluso opciones dentro de nuestro manual de marca, tanto para tipografías que sean open source, o sea, que se puedan conseguir libremente, y las otras que son las oficiales, digamos, donde trabajamos con tipografías muy lineales, en diferentes versores, modernas, qué es lo que es la tendencia que se está utilizando hoy en día en el mundo de marketing, de branding, etcétera. Tenemos en diferentes... Mucho más fácil de leerlo también. Exacto, a las diferentes aplicaciones, si son títulos, si es texto, si son artes para redes sociales, etcétera. Entonces, esto nos ha permitido manejar una amplia gama y una amplia posibilidad de aplicaciones, tanto para digital, para impreso, para merchandising, para diferentes materiales institucionales que se necesitan. ¿Y cuál fue la reacción del público? Porque un poco hacer cambios o refrescamiento en la marca siempre trae este riesgo, por así decirlo, de que tu público objetivo no lo acepte o lo pueda confundir. ¿Qué resultados obtuvieron? En realidad el cambio fue bastante sutil, sin embargo, sentimos que el resultado ha sido bastante positivo, sobre todo en los alumnos, ¿no? Los alumnos incluso escuchamos comentarios de que se ve mejor la marca, de que incluso las actividades que están ligadas a esto, porque podemos cambiar la marca, pero sí es importante estar alineado con acciones que también me sigan comunicando la innovación, la modernidad, etcétera. Entonces, los comentarios que hemos tenido han sido bastante positivos. A nivel institucional ha costado un poco porque sabemos que somos una institución muy, muy, muy grande con muchos departamentos que poco a poco ya se han ido adaptando y hoy en día, siempre lo comento con el equipo, que cada vez me da mayor gusto ver que todos se van uniendo y ya van utilizando el logo nuevo, van utilizando los colores, la línea gráfica, me piden el manual de marca. Entonces, sí, ahí está este interés por aplicarlo, por estar todos alineados con mi institución. ¿Y cuánto tiempo te tomó este cambio? Digamos que ahorita que te puedo decir, ya los departamentos lo aplican un año prácticamente. Un año prácticamente de estar en capacitaciones, de estar enviando manuales, de pedirles que los artes, por favor, se reubiquen con el nuevo logo, con el nuevo color, etcétera. Entonces, hoy ya te puedo decir que un 90% ya de toda la institución está sumamente alineada, respetando manual de marca, respetando colores, logo, etcétera. Ok. Y también, por ejemplo, esto que me dices, se hizo el refrescamiento de marca, pero también hay implícito un plan de comunicación y actividades diferentes. Correcto. ¿Qué hicieron respecto a esto? Bueno, desde el año pasado iniciamos con, a propósito del mundial, tuvimos este Cato Fan Fest, que fue una actividad bastante interesante, donde ya utilizamos colores, una tipografía muy juvenil también, obviamente alineada a nuestro logo. Y esto era una actividad para la comunidad universitaria, donde los invitamos a ver los partidos de Ecuador en el mundial, dentro de la universidad, en una zona que está destinada donde hay pantallas gigantes. Entonces ya se vivió otro ambiente. A nivel más interno, digamos de profesores y personal administrativo, tuvimos el Día del Orgullo Ecuatoriano, que también eran estas actividades que acercaban a la comunidad. Y este año también tuvimos un evento que se hace por primera vez, digamos así, en conjunto con todas las facultades, que fue el Cato Freshman Fest, que era la bienvenida oficial para todos los chicos que entraban a primer ciclo, los freshmen, y también, o sea, tuvo una acogida excelente y todos nos decían, ya, pero ¿por qué solo lo es de primero? Los otros también. Pero en eso estamos trabajando. Ok, y en el sector educativo, lo que tiene que ver con marcas educativas, ¿qué recomendaciones les darías a las instituciones que quieren hacer este tipo de cambios? Bueno, primero que todo, la investigación. La investigación es clave, la investigación es vital para nosotros poder tener un diagnóstico claro de qué es lo que buscamos, qué es lo que busca mi público y cómo yo voy a poder acercarme a ellos, ¿no? A partir de eso, que nos va a dar todas las herramientas para poder tomar las decisiones, también hacer una revisión de qué está haciendo la competencia, no solo local, sino también internacional, para de esta manera. No para copiar, sino para saber realmente. El benchmarking es algo súper válido que se aplica, que es más, se requiere hacer para ver qué está pasando alrededor, porque como marcas no podemos estar mirando para adentro, sino que siempre hacia las marcas que lo están haciendo muy bien, como tú dices, no para copiar, pero sí para tomar referentes, incluso para mejorar, ¿no? De acuerdo a nuestro entorno y a lo que necesita mi consumidor y mi marca. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Belén, por acompañarnos el día de hoy y no olviden revisar también este programa en las redes sociales y en el canal 42 de La Señal UHF. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y los espero en el siguiente programa. En sus marcas.